...produciendo algo que no solamente es un tema práctico, diligente, sino que también puede ser un punto político. El que tú ves, Tomás Bodano, vicealcalde de Maipú, que está solicitando presencia militar en la comuna. A ver, lo escuchamos. Hacer un llamado al gobierno de poder utilizar todas las herramientas que el Estado tiene a disposición para trabajar por la seguridad de nuestros vecinos, entre ellas contar con el apoyo militar para ciertas funciones en la comuna, particularmente el rescuardo de infraestructura o zonas críticas en coordinación con carabineros cumpliendo labores de apoyo, pero sacando a la calle un recurso que hoy día el Estado de Chile tiene. No han escuchado a nosotros, permanentemente, a todos los alcaldes de todo el espectro político, de todo tipo de comunas, demandar siempre una falta de dotación policial. Los carabineros de Maipú y de todas las comunas hacen el máximo esfuerzo contando con equipos limitados y con personal limitado. Y eso requiere de apoyo en ciertas labores que hoy día pueden ser suplidas por apoyo militar. Por tanto, creemos que esta crisis hay que atajarla cuanto antes. Creo que tenemos que actuar sin ningún tipo de complejo y velando por la seguridad de nuestros vecinos. Y uno como alcalde, más allá de su línea política, siempre va a trabajar por el bienestar de sus vecinos. Y hoy lo que los vecinos de Maipú demandan es poder contar con mayor presencia del Estado en sus barrios. Y si las fuerzas militares nos pueden apoyar a hacer ciertos resguardos de ciertas funciones, creo yo que no tenemos que descartar ese mecanismo. Y yo vuelvo a hacer un llamado, no solo al gobierno, sino que a todo el espectro político, a poder actuar en unidad, en colaboración y poniendo la seguridad del país por delante. ¿Cuáles son esas ciertas labores? Principalmente nosotros estamos hoy día pensando en apoyo de resguardo de infraestructura crítica. Por ejemplo, las líneas de metro que tenemos en Maipú, los accesos y salidas de autopistas, las plantas de gas, los oleoductos. Por ejemplo, el campamento donde fue encontrado el cuerpo del exmilitar Ojeda está por sobre un oleoducto que está solamente en dos metros de profundidad. Esa es infraestructura crítica que puede ser resguardada por militares y nos puede permitir, por ejemplo, contener el crecimiento de tomas ilegales de terreno que lamentablemente, una vez que se constituyen y no permiten el ingreso del Estado, generan la proliferación, por ejemplo, de fenómenos como crimen organizado. Creemos que en esas labores puntuales y específicas, hoy día el apoyo militar podría descomprimir un poco la labor de carabinero, generar mayor presencia en el territorio y un control de éste y por ende garantizar mejores condiciones de seguridad para nuestro vecino. Alcalde, estamos en vivo para Meganoticias. Si nos puede, bueno, contar o ahondar un poco más en esta medida de solicitar militares. Bien digo, ¿cuál fue la respuesta que tuvo de parte de la Ministra del Interior? Vuelvo a reiterar, yo creo que hoy día el gobierno entiende a cabalidad la enorme crisis de seguridad que estamos enfrentando, la sentida demanda de las personas de nuestro país, de Maipú y de todas las comunas, de sencillamente poder vivir más tranquilo. Yo creo que en Chile la mayoría de las personas somos gente honesta, somos gente trabajadora y somos gente que lo único que quiere es poder despertarse y acostarse tranquilo y teniendo una sensación de seguridad. Y para lograr ese objetivo el día de hoy, el Estado tiene que agotar todos sus recursos, todas sus herramientas y toda su capacidad de trabajo en cumplir con ese objetivo. Y ante la falta de presencia policial y la falta de presencia del Estado en distintos sectores, poder contar con la herramienta del apoyo de fuerzas militares para labores que sean correctamente pensadas, acotadas y que estén a disposición de la autoridad civil, nos permite que puede contribuir a generar una mayor presencia del Estado, una mayor sensación de seguridad y una erradicación de ciertos riesgos para la ciudadanía. Por tanto, la respuesta que encontramos de parte del Estado iba muy en línea con la que ya hemos solicitado varios alcaldes de entender que el Estado tiene que agotar todos sus recursos sin dejar ninguna herramienta fuera y hay el apoyo de fuerzas militares, por cierto, que es una de las herramientas con las cuales cuenta el Estado y que podemos utilizar a disposición de enfrentar esta crisis, que entre más nos demoremos en atajarla, más va a ir creciendo. Yo creo que aquí está en juego la seguridad nacional, la tranquilidad de nuestros compatriotas y es hora de que sigamos actuando con ese mismo sentido de urgencia y yo al menos veo en el gobierno esa disposición de trabajar, de encontrar los acuerdos necesarios y de desplegar en el territorio todas las herramientas que el Estado disponga para trabajar por un país y una ciudad mucho más segura. Alcalde, ¿tiene alguna cifra de cuántas personas han sido asesinadas en lo que va del año en su comuna? Sí, por cierto, nosotros hemos tenido un aumento muy importante de homicidios, particularmente entre el año 2022 y 2023, se triplicaron la cantidad de homicidios que ocurrían en la comuna de Maipú de un año a otro y eso evidentemente nos pone en estado de alerta. Más allá de que muchos de estos homicidios no hayan sido cometidos por vecinos de la comuna ni hayan afectado a vecinos de la comuna, vimos cómo el crimen organizado iba utilizando la comuna de Maipú y particularmente los sectores rurales para poder ejecutar distintos crímenes o sencillamente arrojar los cadáveres en dichos sectores. Y eso genera una sensación de temor sumamente importante. Entonces, por ejemplo, el cuidado de resguardo de los paños rurales donde lamentablemente están siendo utilizados por el crimen organizado podría ser una labor donde el apoyo militar descomprima la labor de carabineros y le permita a carabineros focalizar su trabajo en prevenir el crimen en nuestros barrios y generar el resguardo de los sectores rurales, de las líneas de metros, de la autopista podría ser una labor que podrían cumplir los militares siempre y cuando esto se trabaje de buena forma y así permitir que el Estado tenga más despliegue en el territorio. Lo que hoy día muchas veces demandan los vecinos es que cuando hay una balacera el Estado no llega, cuando hay una toma de terreno el Estado no llega y no es por falta de voluntad del Estado ni de los alcaldes ni del municipio, es porque hacemos lo que podemos con lo que tenemos, pero tenemos bastante poco para enfrentar el nivel de complejidad de problemas que estamos enfrentando y si podemos, por tanto, hacer uso de una herramienta que el Estado dispone que son sus fuerzas armadas de forma responsable, con acuerdos políticos y bajo un estricto control civil, me parece que es una alternativa a la cual tenemos que avanzar porque hoy día los vecinos de Maipú lo que nos demandan es seguridad, es vivir tranquilo y el primer deber del Estado es poder garantizar esa seguridad y creo yo que no podemos escatimar en herramientas para lograr dicho objetivo. Ya mira, lo que yo decía, ¿no? Nos convocaba la información hacia la moneda con una declaración del alcalde Tomás Bodanovic de Maipú pidiendo la colaboración, el apoyo militar para ciertas labores, infraestructura crítica y esto no solamente habla de una autoridad comunal más que efectivamente pide apoyo en este sentido, sino que además es Tomás Bodanovic, un hombre con el ADN frente amplista al filo, digamos, y un alcalde oficialista, digamos, de una comuna emblemática y muy importante como es Maipú. Entonces esto no solamente es una medida, digamos, hablemos de los problemas de seguridad, sino que también acá se hace, quizás, y por eso saludo a Francesco Garcela que está con nosotros, Claudio Roja que también ha hablado, que está con nosotros. Acá hay un punto político me parece, ¿no? Es súper relevante lo que tú estás diciendo, Rebe, porque yo creo que es inédito que con esta, así de categóricamente, un integrante del Frente Amplio se abra esta opción. No seamos ingenuos, estamos en un año electoral, clave, el Frente Amplio tiene que mantener esa comuna a toda costa, pero al margen de eso, si es que están realmente pensando en las personas, es con esta fuerza, con esta categoría, yo no había escuchado y fue a la moneda. Claro, no es que haya tenido una conversación telefónica, o enviarle un mail, o tener alguna... O está mandando un mensaje con la prensa. Claro, o en una pauta aprovechan de conversar. Fue a la moneda a solicitar esto, que son medidas que en el fondo, y estamos todos de acuerdo, y hace rato también escuchamos a la ministra Carolina Todai, también al subsecretario Manuel Monsalve, diciendo que si se cuenta, tenemos las herramientas y tenemos que ser más contundentes al momento de la respuesta, pero el tema es que es el mismo diagnóstico que hacemos todos y hacen las autoridades, el tema es que a un gobierno se le evalúa por las acciones y los resultados. Entonces, es importante saber porque, dice, sí, ellos están de acuerdo, por lo que entiendo de su declaración, ellos están de acuerdo que tenemos más herramientas para utilizar, que contamos con esas herramientas, pero están dispuestas a utilizarlas ahora. Sí. Importantísimo. De hecho, ¿se recuerdan de la reunión del COSENA que tuvimos hace un par de semanas atrás? Sí. Ya, los comandantes y jefes de las Fuerzas Armadas básicamente dijeron, si ustedes logran una modificación legal que les permita a las Fuerzas Armadas tener la tranquilidad para salir a las calles, nosotros estamos dispuestos de salir cuando ustedes nos digan poder político. No existe ningún tipo de problema. Y ahí todo el poder político comenzó, miren, la verdad que no sé si estamos tan de acuerdo en hacer estas modificaciones legales solamente para tenerlo a ustedes en la calle. Y comenzaron algunas personas más de izquierda justamente a decir que esto no corresponde, que esto no debía ser, y ahí se entrabó toda la discusión. Y los comandantes lo dejaron súper claro. Mientras no exista una modificación legal que nos permita tener la tranquilidad, nosotros no vamos a sacar un solo hombre a la calle. Claro. Lo que pasa es que ahí está la historia de siempre, ¿no es cierto? Obviamente que hay temas ideológicos que tienen implicancia ideológica sobre la salida de los militares a control civil. Exacto. ¿No es cierto? Todos lo sabemos, no es ningún misterio. Los militares no quieren ser enjuiciados por cualquier acción, digamos, por un tiro, qué sé yo, alguna víctima producto de algún operativo y ellos no quieren asumir, digamos, la responsabilidad de ser pasado consejo de guerra, ser preso, qué sé yo. Exacto. Por eso es una negociación, digamos, un tiro de fronja. Ahora, Tomás Bodanovich nos está pidiendo estado de excepción. Nos está pidiendo que los militares se hagan cargo del control territorial de la región metropolitana o de Maipú en este caso. Sí, eso no. Está pidiendo el apoyo para ciertas labores enfocadas en infraestructura crítica, salvaguardar o vigilar, por ejemplo, los sectores rurales que tiene la comuna donde hemos visto que se asienta con mucha facilidad el crimen organizado para liberar a carabineros a labores operativas. Es decir, un apoyo. Pero igual no deja de ser, digamos. No deja de ser y probablemente a mí me da la impresión que efectivamente, como decía Claudio, si tuvimos el cosena en un minuto, fue una señal del gobierno. Y también se nos dio, se nos ha dado varias veces la posición del gobierno, se nos ha dicho que efectivamente quieren avanzar en un tema ligado a las fuerzas armadas para control de orden público. Pero quizás el alcalde está leyendo que se está diluyendo esa postura. Recuerden ustedes que se está discusiendo ahora en el Congreso temas de orden público, temas del uso de la fuerza y ya estamos viendo nuevamente la coalición de gobierno con diferencia interna. Entonces quizás el alcalde aquí está leyendo. Chuta, esto se puede diluir. Esto que salió la semana pasada con el reglamento. El reglamento uso de la fuerza. Diferencia para mujeres, pueblos, no. Sí, minorías. Mujeres, diversidades, minores. Tenían el instinto según a quién se le estaba contra. Claro. Pero ahí la ministra salió a explicar que una cosa es la ley, que es igual para todos y otra cosa es el reglamento. Podemos entrar en eso, pero es un tema más específico. Pero el punto es que se empiezan a ver diferencias entre la coalición. Es que eso es una diferencia dentro de la coalición. Por eso. Y entonces el alcalde dice, chuta, si ya estamos con problemas en las reglas del uso de la fuerza para las policías, ¿avanzaremos en el tema militar? No sé. Entonces quizás por lo mismo está generando incentivos. También esta es una señal para decirle a los otros integrantes del Frente de Ablocos, ¿con cuántos cuentos de ustedes van a salir a respaldar esta declaración? ¿Van a salir a criticarla? Un termómetro. Un termómetro. Y es importantísimo porque un alcalde es como la primera línea de gobierno que existe entre el gobierno propiamente tal y la ciudadanía. Es el que siente todo lo que pasa. Y si un alcalde de izquierda es capaz de decir, ¿saben qué? Independiente de mis principios, valores y todo lo que... Creo que esto es necesario y creo que esto choca con muchas de las concepciones de mi bancada, de mi ideología. No importa, yo creo que esto lo necesitamos. No es mentira que en Maipú está la escoba. Además queda una cifra que es relevante. Yo de verdad me sorprendo. Todos los días en Maipú un muerto... ¿Se triplicaron los homicidios, dice el alcalde, entre 2022 y 2023? No, y no solamente eso, sino que el tipo de muerte. O sea, gente enterrado, gente... O sea, es una cuestión que de verdad se parece casi a la frontera mexicana. Que no es una sensación, es real. Y además que es particular porque no es el maipucino el que está sufriendo los homicidios. O sea, hay, por supuesto que sí, pero me refiero que todas estas atrocidades son gente que van... O sea, están ocupando Maipú. Una población flotante que lo ocupa de dormitorio, pero ahí comete toda la... Están ocupando Maipú para ejecuciones, para tortura, para botar cadáveres. Exacto. O sea, no sé si me explico. Sí. Cosa que, imagínate, po. A tres cuadras mis niños van al colegio y a tres cuadras resulta que asesinan a un gallo, por más que no sea un maipucino, qué sé yo. Pero no deja de ser. O sea, las balas corren en mi comuna, po. Exactamente. Entonces, eso es lo que está advirtiendo Tobán Bobanovich, que hoy día no da para más. Y otra cosa es que uno puede hacer la lectura. Acá hay un... O sea, está en la moneda. Mira, es decir, que la foto es muy elocuente. Él está en la moneda. Sí. Hablando abiertamente con la prensa para decir lo que tiene que decir. Siendo ADN del Frente Amplio y con todo eso, lo que implica respecto del tema de los militares, del uso de la fuerza, de qué sé yo. Pero él es oficialista hasta la médula. O sea, un tipo que apoya al presidente Gabriel Boric, generacionalmente cercano. O sea, es como del mismo lote, digamos. Entonces, evidentemente, es poder... Es power lo que está pasando acá. Porque el propio Tobán Bobanovich, que conoce mucho su comuna y uno lo ve que trabaja mucho con su comuna y que está súper comprometido, también siente que los carabineros no le dan abasto de que la gente... Por lo que se hace hasta ahora ya está superado. Porque él, incluso, infraestructura crítica, también dice el metro. Metro Plaza, Puente Alto, o sea, es un punto de Neurón, de Maipú, es neurálgico. Sí. O sea... Y para que los carabineros puedan irse a otras labores, pues, finalmente. Claro. Si ese es el problema que está teniendo con la cantidad de personas, ahí tenemos un problema. Sí, de hecho, y bueno, también está ocurriendo con la alcaldesa Irasi Hassler en Santiago Centro, que uno nunca pensó que ella iba a recurrir a la fuerza pública para el efecto de control de orden público. Nunca se imaginó llamando a carabineros, atacando en definitiva a la gente. O sea, de verdad que yo me he dado cuenta que en el último tiempo muchos políticos están realmente aprendiendo que la realidad está superando todos sus dogmas y todo lo que ellos creían en los libros, lo que hablaban, lo que hablaron durante años, cuando les tocó ejercer la función y darse cuenta que la delincuencia se lo está comiendo vivo. Bueno, echémosle mano a carabineros con todos. Vamos carabineros, vamos con todos, vamos PDI. No nos alcanza. Vamos con las Fuerzas Armadas, entonces. Cosas que nunca nos imaginamos que los chilenos podíamos escuchar de ciertas personas con cierta ideología. Ahora, ojo, lo importante aquí es la seguridad. Da lo mismo de quien venga al discurso, da lo mismo que lo haga. Lo importante es que necesitamos más gente que logre entender que necesitamos mayor seguridad. Y si es necesario echar mano a los militares para esto, por favor, adelante. Saquémonos la ideología, saquémonos la tontera mental y avancemos en pro de la seguridad de los chilenos. Por eso esa petición no lo hace en su comuna, en una pauta. Esta solicitud se hace en el Palacio de la Moneda. Por eso es importante saber cuál va a ser la respuesta. Porque una cosa es que se acoja, sí, te escucho. Pero se le han pedido esto mismo desde otros sectores hace meses. Entonces, tampoco hemos tenido una respuesta tan satisfactoria por parte del gobierno. Vamos a estar atentos a eso porque resulta que es súper relevante cuando él habla de la presencia militar para ciertas labores. El apoyo en resguardo en la infraestructura crítica, en las autopistas que pasan, por ejemplo, por Maipú, los terminales de buses, las salidas de metro. Él habla específicamente de esos puntos que son complicados. En una realidad que insiste, en un año se triplicaron los homicidios en Maipú. Y no se trata de una muerte más, se trata de homicidios y crímenes atroces. Pero para eso, ¿qué es lo que hay que esperar? ¿Un cambio en qué? Porque cada rama de las Fuerzas Armadas tiene un protocolo de actuar. Pero no están acostumbrados a actuar, por ejemplo, en seguridad. Eso es de carabineros de la PDI. ¿Qué se necesita? A ver, lo que pasa, por ejemplo, en el tema del estallido social, hubo un caso muy puntual que ocurrió en La Serena. De una unidad de concritos que estaban en resguardo de un lugar concreto. Y los concritos percutaron su arma en contra de un tercero, produciéndole la muerte. El problema es que conforme las reglas o la ley que regula a los militares, se establece que hay una cadena de mando y eventualmente el capitán, que ni siquiera estaba en el sitio del suceso, está condenado hoy en día a 15 años de privación de libertad. Condenado. Este tiene que cumplir 15 años de condena por la muerte de esa persona. Esas son las dudas que tenían en el Cocena. Exactamente. Por eso los militares dicen que si salimos nosotros con nuestra regla a hacer control de orden público... Tenemos esa experiencia. Y no solo esa. Hay una cantidad de experiencias increíbles a lo largo de... En el gobierno anterior ya plantean dudas frente a los estados de excepción en la Araucanía, pero que han demostrado ser satisfactorios. Y justamente si estamos hablando de autopistas y sectores ligados al transporte y a la ciudadanía en Maipú, es básicamente un poco también lo mismo que se entiende que hacen las Fuerzas Armadas en la Araucanía, porque están más vigilantes del tema grandes autopistas, la ruta, el cruce... Controles específicos que son importantes. Con vigilancia, tecnología. Es que es una vigilancia acotada. Y aquí también se habla de una vigilancia acotada. Mire, si en definitiva uno ve un carro, un MOA, con 30 soldados ahí. ¿Ustedes creen que por ahí va a pasar un auto con un cadáver en la cajuela o lleno de droga? Nada. Los tipos van a salir corriendo de ahí, lógicamente. Pero una cosa también es que esté la presencia y otras las atribuciones que tengan ellos. Pero por supuesto. Porque pueden seguir pasando si saben que no van a tener las atribuciones para revisar el vehículo, por ejemplo. No, y ahí tenemos el caso de los carabineros que revisaron el vehículo, que atrás tenían armas, drogas, tenían la fiesta completa y después los dejaron en control de... ¿Cómo se llama? En control de detención, lo declararon ilegal, porque carabineros no tenían la facultad de abrirle la maleta a esta persona sin su autorización. Pero entiendo que eso cambió. Sí, efectivamente. Se han hecho las modificaciones para los efectos de que esto no vuelva a ocurrir, porque es un sinsentido. Pero imagínense, si eso le ocurría a carabineros, ¿qué le puede ocurrir a las Fuerzas Armadas intentando efectuar control de orden público? Entonces, para esto, Claudio, seamos bien claros. ¿Qué es lo que se necesita para tomar esa decisión y escuchar el llamado que hoy día está haciendo el alcalde de Maipú? Los comandantes de jefe fueron muy claros en el COSEN y lo dijeron. Necesitamos las modificaciones legales que nos permitan a nosotros actuar casi como actúa la policía. Si ustedes nos permiten tener un marco legal como el que tiene actualmente la policía, por ejemplo, ley 9-Retamal, que te permite en definitiva que se presume la legítima defensa, ni un problema, vamos y nosotros salimos y operamos de esa manera. No queda el momento de disparar, que es inmediatamente como imputado. Exactamente, y que se reconozca que yo estoy... Pero para que sea más claro, ¿se necesita una ley o una reforma constitucional, no sé cuál es, que te diga a ti, yo militar puedo sacar mi arma de servicio y utilizarla en la medida que sienta alguna amenaza? O tenga una instrucción. Para mi gusto tiene que asemejarse la condición de las policías en su actor, con el que eventualmente tendrían los militares que estuviesen también involucrados en control de orden público. O sea, todas las normativas que hoy en día han logrado las fuerzas policiales, con mucho esfuerzo, a costa de mucha sangre, de hecho, nuestros carabineros, se aplicaran también para los efectos de los efectivos militares. El mismo marco para que ellos sintieran que tienen el mismo respaldo jurídico y legal para los efectos de tener que enfrentar la justicia. Y ojo, también de responsabilidad, porque no solamente llegar y disparar, sino que también hacerlo en conformidad al marco legal. Y para eso el marco legal de las policías debería también aplicarse para ello. Porque si no, sacas a una persona con un armamento que no corresponde, con unas capacidades que no corresponden, a cumplir funciones que eventualmente van a ser, tal vez en algún caso, mal ejecutadas. Porque no están preparados para ello. Porque no tienen la preparación y el armamento que tienen, lógicamente, no es el mismo que... En el caso de la frontera, sí hay comunicación con carabineros, y carabineros han hecho capacitaciones a comandos militares para justamente... No tanto quizás el tema que estamos hablando ahora de la legítima defensa, pero sí de la comunicación, de cómo tú te comunicas con una persona en una situación de orden público, no en una situación de guerra u otra situación. Claro, porque están preparados para esos escenarios. Exactamente. O sea, ese es el tema. Ahora, ¿qué es lo que se requiere? ¿Un respaldo legal y un respaldo político? Primero sería el respaldo político para que se produzcan las modificaciones legales. Lo que está haciendo Banet hoy en día es buscar este respaldo político para que eventualmente la bancada de centro izquierda se dé cuenta así. Paremos un poquito el tema ideológico, frenémonos un poquito por que haya algo que nos está sobrepasando, que es el tema seguridad. Pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo. Y lo que estamos viendo hoy en día son señales de un pongámonos de acuerdo claramente. Y eso es buenísimo, porque yo creo que hoy en día a nadie le cabe duda que eventualmente la función de los militares en las calles podría ser muy productiva. Por último, solamente con que existan controles. Ni siquiera detenciones ni nada. Solamente con controles. Te aseguro que los delincuentes van a salir corriendo cuando vean un infante de marina en un punto de control. Van a volar. En coordinación con las policías deberían tener buenos resultados, pero vamos a estar muy atentos para saber si el gobierno acoge el llamado que está realizando el alcalde de Maipú. En estos momentos es la moneda. La moneda. La moneda.